La asociación de carromuleros del municipio de Arauca, Sota, se tomaron el ingreso de las instalaciones del consejo municipal con el fin de exigirle a los concejales que aprueben el proyecto del superávit para poder desmontar los vehículos de tracción animal. Estamos aquí haciendo, estamos cansados ya, cansados de hacerle aquí al alcalde, dice tener la voluntad, pero no se ve y aquí el consejo un poco de sinvergüenza, así que decirlo, eso tiene un nombre, donde se cae un superávit, donde es plata, lo que ellos quieren, aquí no hay pesares de nada. Nos han vulnerado y necesitamos que el gobierno central se entere de esto, porque es que no hay control, no tenemos una fiscalía, no tenemos una contraloría, no tenemos una, no hay IAS aquí en este, no hay IAS en este departamento. Entonces necesitamos que el gobierno se personere de esto y nos cumplan. El presidente de la asociación de carromuleros de Arauca, Sota, Francisco Javier Ruiz, manifestó que ellos se encuentran en el plan de desarrollo del municipio capital. Porque si nosotros entramos en un plan de desarrollo, que cumplan el plan de desarrollo, que lo cumplan, nosotros no estamos exigiéndole que tienen que darnos motos, lo que sea, lo que nos den, está bien recibido, no estamos pidiendo plata, estamos pidiendo unos recursos para trabajar, porque nos sacaron de las carreteras, de los puestos que teníamos asignados, que nosotros habíamos hecho a través del tiempo, hace más de 30 años, y nos asignaron, teníamos asignados los puestos donde llegaron las motocargas, ellos no tienen la culpa, porque también necesitan ganarse en el pan de cada día. Los socios de esta asociación de carromuleros aseguraron que no se moverán de las instalaciones del consejo hasta que convoquen a sesiones extraordinarias y los concejales aprueben el proyecto del superavi. Nosotros estamos haciendo esta protesta aquí y es inmovible, aquí montamos un comité, tuvimos un comité con la alcaldía, pero eso tampoco funciona, aquí no funciona nada, aquí es un engaño. Aquí hay unas promesas y promesas y juegan con el presupuesto del municipio, del departamento. Entonces necesitamos que esta gente, esta gente es la que no debe volver a recibir un cargo político, un cargo público. Esa gente no puede ser servidores públicos, no tienen, no tienen, porque ellos vienen a una cosa, a delinquir aquí. A delinquir, porque es una cuestión donde abusan con las platas del adulto mayor, de las personas en situación de discapacidad, donde los carroburreros que hace 12 años tenemos aquí, y eso es una burla, un engaño, y entonces ¿qué pasa con las sillas? Aproximamente son unas 47 personas que harán el desmonte de los vehículos de tracción animal en la capital del departamento de Arauca. No, éramos 55 familias, pero ahora se hizo un nuevo censo, porque a nosotros nos pasean para un lado y para otro. En el nuevo censo salieron 47 carretas, 47 burritos, pero aún nos están trabajando, porque en realidad aquí yo estoy con un tinto que me regalaron, y eso se lo debo aquí a la administración, a la alcaldía. El alcalde dice tener todo lo que hay de la disponibilidad, pero eso es falso, no se ve, nosotros queremos ver, que se vea un impacto, que se vea algo, que se nos vea, que se nos muestre, que le muestre a la comunidad, pero que no engañen la gente y no estén aspirando a cargos completos. Los señores concejales tienen cargos más elevados y eso no va a ser así. Que no sean sucios, que no sean, que respeten la gente vieja, que no jueguen con el presupuesto del municipio y el departamento. ¿Y a dónde están así? ¿Dónde está la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría? ¿Dónde está la Defensoría? ¿Para qué sirve eso? Los recursos de la Asociación de Carromuleros estarán nuevamente en manos de los concejales del municipio de Arauca, cuando tradiquen el proyecto del Superávit en sesiones extraordinarias.